La verdad que ansioso, esto en los últimos días te pone con mucha adrenalina, te pone nervios y bueno, acá estamos con todos los chicos ensayando, con la batucada y bueno, y las mamás y las señoras que colaboran, ¿no? Lo importante es la actividad en el barrio. No, seguro, esto nos lleva, siempre digo nosotros, la inclusión, además de la inclusión, esto le da a los chicos estar ocupados su mente, ¿no? Y bueno, nosotros contentos porque la participación es amplia, todos los días se suma un chico, hasta hoy están llegando. Pero bueno, tratamos de que esto salga bien, bueno, esperando el momento, ¿no? El segundo año que yo participo. Cada uno aportó su idea y empezamos a ensayar. Sí, me entusiasmamos por la gente, el barrio, todos los chicos. Desde el primer día que empezamos a ensayar, ya todos vinieron. Y hasta el día de hoy ya se empiezan a... Hoy fue el cierre, ya hasta no se pueden ni creer más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!